Beatriz, en el año 1933 el mundo nos sorprendió con un personaje que ha trascendido la historia de la ciencia ficción y del miedo también. Precisamente este personaje King Kong es uno de los protagonistas aquí en Universal Studios Orlando con su nueva atracción. Fue estrenada en junio, en el verano pasado para las países que tienen estaciones, junio, julio, parte de agosto, así que miren un poco de esta atracción que apela a la claustrofobia de la gente donde uno se puede llevar más de un susto y además me di a la tarea de buscar al simio más famoso del mundo y miren cómo me fue. En esta aventura inspirada en el famoso personaje cinematográfico del año 1933, las personas realizarán un recorrido por la isla donde vive el simio. Aquí los combates entre King Kong y diversos animales primitivos cobran vida gracias a la tecnología de cuatro dimensiones, que nos permite sentir los movimientos, percibir olores y hasta ser salpicados por divertidas sustancias. Los expedicionarios también son víctimas de la espesa maleza y de los animales que habitan en ella. Este carro es el conductor de la historia. Varios actores nos advierten del peligro que representa molestar al rey de la isla. La escenografía también es parte importante, pues nos permite sentirnos como en una verdadera jungla. Kong pasa de la realidad virtual a ser completamente perceptible por todos. Una gran figura animatrónica termina por convencernos de que él es el amo indiscutible. Una historia compleja y a veces oscura que nos permite salir de la zona de confort y poner en alerta todos nuestros sentidos.